Esta Solanto, la super maquinaria invencible del oriente del país Mike Wayne, la triunfadora de todas las guerras DJ Ángel, suelta la music porque ando en busca de la chica mas hermosa Así es que ando buscando, ando buscando Ando buscando la chica que sea mas bella La mujer que este mas buena para gozar la noche con ella Oigan mujeres, ando buscando la chica que sea mas bella La mujer que este mas buena para gozar la noche con ella Oigan mujeres, ando buscando una morena o una catira que este bien buena A la Eva que sea mas bella, que se destaque moviendo cadera Ando buscando una linda nena que me acompañe la noche entera Que sea pa'lante y que sea sincera, que se destaque moviendo cadera A esa chica la voy a encontrar, después que la encuentre la voy a enamorar La llevaré en la paria en la noche a bailar, mientras este conmigo la voy a gozar Si hay una por ahí que me esta escuchando, que este dispuesta a todo lo que estoy buscando Que se venga hacia mi que la estoy esperando, que se vaya presentando Ando buscando la chica que sea mas bella La mujer que este mas buena para gozar la noche con ella Oigan mujeres, ando buscando la chica que sea mas bella La mujer que este mas buena para gozar la noche con ella Oigan mujeres, y esto es doble impacto Vamos al perreo mami ya empieza a bailar Vamos al perreo mami empieza a bailotear Vamos al perreo mami empieza a bailotear San dongueo lo que se esta escuchando, vamos pa' la pista, vamos a mambotear Salciao ya viene de lao, asi que vente mami, vengo asotao Asi que dale asi, dale de medio lao, al ritmo de tu cintura estoy trastornado Asi que mami chula dale con soltura, vente ya pa'ca mi ritmo no tiene cura San dongueo y dale con tragata En la pista bailoteando te voy a soltar Vamos al perreo mami ya empieza a bailar Vamos al perreo mami empieza a bailotear San dongueo lo que se esta escuchando, este doble impacto y el estilo original Vamos al perreo mami ya empieza a bailar Vamos al perreo mami empieza a bailotear San dongueo lo que se esta escuchando, vamos pa' la pista, vamos a mambotear Y esto es pa' la girlas Mi primera felina se parece a menina, le encanta lobo al metina Ella es tremenda asesina, cuando me ves que canina, como roca de fila Le gusta la gasolina, le dicen la vagina Mi segunda felina se llama Catushka, en la cama es bruta, pero no es buduta El varina busca, pa' que ella se luta, en su conducta, camela se luta Ok felina ya llego tu gato, tu felino santo, ya lo mato Oye felina ya llego tu gato, tu felino santo, ya lo mato Tú no querías reggaeton, hasta mi copia le dedico esta canción Tú no querías reggaeton, hasta mi copia le dedico esta canción Girl, lo traje para ti, para ti, mami solo para ti, a ti vamos a perrear Juntos en la pista vamos a mambotear Girl, lo traje para ti, mami solo para ti, vamos a perrear Vamos a estuñar, juntos en la pista vamos a mambotear Yo lo traje pa' que lo goce, a ti te gusta que yo te asode Esto lo baila en la discoteca, la que no escucha se pone inquieta Y yo la jalo pa' la tarima, vete pa'ca, pa' bien divina Quiero sentir tu cuerpo en la cama, cuando te agita se prende la llama Como gatita tu tienes la fama, yo soy tu fan, yo se que me ama Girl, lo traje para ti, para ti, mami solo para ti, a ritmo vamos a perrear Juntos en la pista vamos a andunguear Girl, lo traje para ti, para ti, mami solo para ti, a ritmo vamos a perrear Juntos en la pista vamos a andunguear Girl, lo traje para ti, mami solo para ti, a ritmo vamos a perrear Vamos a andunguear, juntos en la pista vamos a mambotear El show Ella te provoca bailando, te vuelves a suelta y te deja Y después se va con cualquiera, yo soy tu gatita fiera Ella te provoca bailando, te vuelves a suelta y te deja Y después se va con cualquiera, yo soy tu gatita fiera Canta fiera, te vuelves a los sombridos de la Canta fiera, a mi no me vas a arruñar Canta fiera, te vuelves a los sombridos de la Canta fiera, a mi no me vas a arruñar A que te arruñe, papi, a que te arruñe, 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 a que Porque nos vienes y vamos a todas Porque cachorras no te pongo a todas Si tú bien sabes que soy tu perrito Porque no mames, porque le hago un proyecto divino Si tú no quieres te vas hasta el cielo Al mundo te vas con el cojito de hielo Que con tu cuerpo no siento el mío Y no te rendimos porque estamos divinos Vete a cachorras, vamos a dar un auto Vete a cachorras, vamos a dar un paseo Porque no vienes a mi cuarto a sola Porque no vienes a formar sacudeo Mami, vamos a dar un paseo Porque no te entregan pa' formar sacudeo Mami, vamos a dar un paseo Porque no te entregan pa' formar sacudeo Si eres mi cachorra no va Necesito un perrito y voy a molestar Porque no tienes que portar mal Porque tú bien eres a tu bebé La vez en la disco y quiere bailar Hasta en la playa quiere bailar Se hace gala con su gata bailar Llega el fin de semana, vamos a sandunguear Mujeres, baile, los hombres Baile, ustedes, baile Bailen, los hombres, baile, los hombres, baile, los hombres, baile, los musicarios Bailen, los hombres, baile, 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 los Me gozalo, ay me gozalo, que la rumba está buena y contigo, por ella, pasando domingo, es que me voy yo. Y esta noche contigo la pasé bien, pero yo me enteré que te debes estar bien. Y tú fallaste, pero es tarde, y tú fallaste, pero es tarde. Lo que pasó, pasó entre tú y yo. Ah, ah, dale mambo, ah, dale mambo, lunitos, cosas que pasan en el barrio fuero. Maywe, se ve y se siente la diferencia. Gracias. 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 Para cantar de estos colores, para las mayores, para las menores, para las que son más herras que los cazadores, para las mujeres que nos pagan su motor. Al control de Maywey, Jan y Velarde. La nueva generación. ¡Cunny! ¡Medio millón de copias obligados! ¡Están bailando con que casarte! ¡El nuevo de Gloria! ¡El más flujo! ¡Suave! ¡Dale! ¡Racatá! ¡Racatá! ¡Si se me pega, voy a darle! ¡Racatá! ¡Racatá! ¡Esta noche quiero hacerle! ¡Racatá! ¡Racatá! ¡Si se me pega, voy a darle! ¡Racatá! ¡Racatá! ¡Eh! ¡Me toca a mí! ¡Racatá! ¡Racatá! ¡No te atrapas con que te esperas tú! ¡No te jugo para tener luz! ¡Racatá! ¡Acelerando! Tiene 20 enemigas, dos amigas, pantalla en la barriga, papás en la vejiga, en el culipanteo voy a matar a la liga. ¡Siga! El show beat que todos estaban esperando, a cargo del DJ Jan, el creador de lo invitado. Big Bob, sigo tirando himnos, clásicos son todos mis discos, los tengo de hipo, a los artistas del sellito del cosi. ¿Dónde fue a las nueve? ¿Dónde está el supuesto con BT? ¿Déme si se atreve? Seguir haciendo unos lambones, ninguno tiene palabras, siguen siendo unos llorones. Un tipo que vende millones, no la hace falta un lambón que vende a mi vez. El dinerito que hablan en sus pensiones, es lo que yo gasto pagando mis pibes. Vamos a poner las cosas claras, pase y pere calle porque te suena la cara. Si uno tiene familia, no te metas para salvar, ya lo temblarlo en la calle, te pone pre-embar. De parte del gesto, que le llegue el mensaje bien claro. ¡No! ¡Ay, comence! MindWare Tompe, tompe, tompe Tiene que ya Tompe, tompe, tompe El payano Tompe, tompe, tompe Tiene que ya ¡Suscríbete al canal! 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 Nosotros somos la inimitable My Way Yes ¡Señora de Cucullo! Si lo pillo por la calle dice Si lo pillo por la disco dice Si lo pillo por el área dice Si lo pillo por la calle dice Si lo pillo por la disco dice Si lo pillo por el área dice El jefe de la tribu Desde que nos subieron en Lisboa, el novio tuyo está comprando ribos, no se pique, pique, es Drácula White, el de los tiques, tú eres mi girly girl, baby, así que te quiero en un flasco, pítenme que yo te complasco, dicen que estoy loco del casco, loco, loco, crazy, exploto las tarjetas en Macy, tengo la torsa como Dick Tracy, tal gato tuyo. Sales conmigo, pero nunca consigo que te sueltes como quiero porque ya tienes amigos, ese río y mi doble Uyambi, guay, lion, como follow me, se brilla. Sales conmigo, pero nunca consigo que te sueltes como quiero porque ya tienes amigos, ese río y mi doble Uyambi, si lo pillo por la calle dice, si lo pillo por la disco dice, si lo pillo por el área dice. Qué bien está sonando, que bien está sonando, My Way, con más de tres décadas. Siendo la inimitable Para contrataciones Llamar al 0414 803 1403 Aquí si que nosotros la mostramos Oye Voy a preguntar esto Hey, los bailarines ¿Dónde están los bailarines? ¿Dónde están bailarines? Tírese un paso Los bailarines Tírese un paso Los bailarines Tírese un paso Los bailarines Tírese un paso ¿Qué? Bailarines Tírese un paso Bailarines Tírese un paso Bailarines Tírese un paso Carly Bailarines Tírese un paso Carly Oye, oye Carly Tírate un paso Oye, oye Carly Tírate un paso Tírate un paso ¿Qué? Oye Carly Tírate un paso Hey, hey, hey Y dale carne pa' las nene 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 Y dale carne pa' la nena Jonathan, tírate un paso 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 Jonathan, tírate un paso